Hola amigos, hoy compartimos un increíble vídeo donde un chef peruano fue contratado por una familia colombiana para cocinar auténtica comida peruana. Vamos a reaccionar juntos a este interesante vídeo que nos llega desde Colombia. Y querían probar la comida peruana. Los platos seleccionados fueron los siguientes, papa de aguancaina, lomo saltado, pollo con salsa de marindo, arroz chaufa de pollo con camarones y como postre, nuestros deliciosos picarones. Perdón, Sandra, familia, listo, ya estamos. Y se echa esta crema que es la crema de la aguancaina, una crema muy muy deliciosa, realmente les va a encantar. Quisiera preguntarles, por favor, cuál es el plato que más le gustó de toda la presentación. Del día de hoy. No se pueden dos. Lo que quieran. Arroz chaufa y saltado. El lomo saltado. Y el lomo saltado. Ah, muy rico. Muy rico. Sí. Pero el arroz chaufa es exquisito. El arroz chaufa le gustó también. Sí, yo el lomo saltado y el pollo a tamarindo. El pollo en salsa de tamarindo le gustó. Sí. A mí me han gustado los tres y no he probado el cuarto, entonces no puedo decir del cuarto todavía. Pero no, me gustó mucho el pollo. En salsa de tamarindo. En salsa de tamarindo. Me gustó el salteado, espectacular. Y el arroz, ni qué decir. Ah, perfecto. Vamos por el cuarto a ver qué tal. Ay, 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 claro que sí. A mí me gustó mucho esa papa, me gustó mucho la papa. Ah, la entrada. La entrada. Papa de la aguancaina. Papa de la aguancaina me encantó. Pero me gustaron todos los tres platos. Es más, volvería a comer los mismos platos. Ah, excelente. Me alegra mucho. ¿Qué plato es el que más le gustó? A mí me gustó, no todos me gustaron, pero el lomo saltado me pareció muy rico. Sobre todo ese. Ah, perfecto. Y la papa, porque a mí no me gusta casi la papa, y me pareció rica y me la comí. Entonces yo digo, le tuvo que haber quedado buena porque yo no como papa. Yo soy comedora de papa. A mí me comí esa papa súper buena. Sí, te quedó delicioso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y que disfruten los picarones. ¡Bravo a supecausa! El chef peruano, amigo de esta familia colombiana, fue invitado a Medellín para deleitarlos con algunos de los platos más tradicionales de la gastronomía peruana. Decidieron contratarlo para una ocasión especial, y el chef no decepcionó. Pero, preparó un espectacular menú que incluía arroz chaufa con camarones, lomo saltado, pollo al tamarindo, papa a la bancaína y unos exquisitos picarones. La familia quedó maravillada con cada plato, disfrutando de la diversidad y los sabores intensos de la cocina peruana. Así es amigos, la gastronomía peruana conquistó Medellín, Colombia. No es sorpresa que la comida peruana haya ganado tanta fama y prestigio en todo el mundo. Hoy en día, es común que se contraten chefs privados peruanos para reuniones y eventos exclusivos. Y hablando de eventos de lujo, recordemos que no hace mucho, en una de las bodas más opulentas del mundo, la de la familia del multimillonario indio Aman Tambani, contaron con la presencia del renombrado chef peruano Virgilio Martínez como parte del equipo principal de chefs. Esto demuestra como la gastronomía peruana continúa rompiendo fronteras y posicionándose entre las mejores del planeta. Si pudieras contratar a un chef peruano para un evento especial, ¿qué platos tradicionales le pedirías que prepare? Comparte tu elección en los comentarios. Si te apasiona descubrir más sobre la increíble cultura y gastronomía peruana, así como otros temas fascinantes sobre el Perú, no olvides suscribirte a Que Grande Perú.